Es el juego bonito, pero la verdad es un juego complicado. Oigan, el fútbol, como ustedes le dicen, es como la vida. Creo que en la siguiente temporada nos irá mejor. Perdón, Tomás, ¿nadie te había dicho? Estás despedido. Lo bueno es que... Tienes dos opciones. Opción uno, es tu situación actual. O, estamos americana. ¿Es en serio? Nunca hemos anotado un gol en la historia del equipo de fútbol de nuestro país. ¡Wow! ¡Uno más! ¡Humillante! Escuchen lo que digo. Sé que las cosas van a cambiar. Conseguí a un entrenador. ¿Quiere tomar algo? ¿Whisky, cerveza, vino? Sí, tenemos de todo. ¿Cuál quiere? Whisky, cerveza y vino. Es claro que no tienen nada de talento y que no entienden el juego. Hay algo malo con ese sujeto. Pues, es blanco. Entrenador, tiene el trabajo más difícil en la isla. Solo queremos un gol. Un gol. ¡Concéntrense! Nos hemos esforzado mucho para esto. Usted llegó hace unos días. ¿Qué querés? No puedo trabajar así. Para ellos es como un juego. Sí es un juego, Tomás. ¡Eso es, Shaya! ¡Liderazgo! Ya estamos progresando. Señor, gracias por enviarnos al señor Röngen. Ya nos encariñamos con él. Es como encontrar a un niño blanco perdido en el centro comercial y decirle para dónde ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!